Y solo por Mula TV No vamos a esperar a que la ley se modifique Y si nosotros vamos a continuar en el diálogo Vamos a meternos con todo en el tema del reglamento Pero si obviamente compartimos varias objeciones De los compañeros aquí presentes Pero vamos a plantearlas luego De que se haga el reglamento Porque ellos consideran que es importante Que el reglamento se haga Para que la ley finalmente pueda ser aplicada ¿Cuál ha sido la diferencia y por qué? ¿Por qué ustedes han optado por un camino de decir Vamos por el tema de la modificación de la ley Y por qué por el otro lado han visto Que la reacción ha sido distinta? Mira, como pacto de unidad que nosotros teníamos Entre las cuatro organizaciones o cinco organizaciones Se habló de que este proceso era parte de los pueblos Y los pueblos eran quienes debían decidir Sabíamos que la norma ya en los artículos que he mencionado No estaban tan de acuerdo Pero decidimos trabajar y empezar en el proceso De esta implementación y darle la mejor forma Pero con la información necesaria de las poblaciones Bueno, pero se ha roto el pacto de la unidad Por lo menos Bueno, alguna organización Pero hablamos de una organización Con muchos años De lucha Que ha tenido que reconocer la CCP Que ha tenido una gran lucha Anteriormente Y que hoy Bueno, ha bajado un poco la lucha ya Porque bueno, la Confederación Campesina del Perú Trabajó en un buen tiempo A hoy Tiene presencia, sí En el nivel del país Pero no sabemos Cómo contestarán O cómo responderán también sus bases Porque las bases son las que están De tanto de la CDCP Que están dentro del proceso Y que van a ser afectados O no van a ser afectados Con esta ley Ahora, pero Magdiel Con Reglamento o sin reglamento Hay un mandato para el Estado peruano Para hacer consultas Y Y con los estándares Que establece el Convenio 169 Este Y los que ha planteado la ley ¿No? O sea Si el reglamento no se aprobara Igual se van a hacer consultas Si el reglamento se aprueba Solo con los aportes Que recoja la comisión De CONAPS SCPI Los que pueda recoger los talleres También tendríamos reglamento Tú has dicho En la conferencia de prensa En la mañana Que estuvieron en el local del CNA Que el gobierno Todo emana fe Y que ustedes Van a irse hasta las instancias internacionales O sea Esto es una ruptura total Del diálogo Con el gobierno O tú crees que Se puede restablecer el diálogo Se restablece el diálogo Siempre y cuando Se escucha a los pueblos O sea Nos escuchen a nosotros Nos Compartan también las ideas Porque Si hablamos de mala fe Ha habido mala fe ¿Y por qué? Una es un maltrato total Que han tenido las poblaciones No se ha cumplido Con todos los días Que estaban señalados Para la información Y para que la gente Tenga que tener Una información necesaria Y clara La ley Porque la ley No ha sido difundida Todavía A los pueblos indígenas A las comunidades No lo conocen Todo el texto Que está dentro De la norma ¿Y no sería mejor En esa línea De conocimiento Y de restablecer La confianza Con el gobierno Que el gobierno Sea consciente De que existe un problema Y que prorrogar El plazo De discusión Del reglamento Para que Los pueblos Puedan estar Debidamente informados Para ello Posiblemente Sea una de esas Porque aquí Se ha corrido Y se ha corrido Muy rápido Para poder hacer Este reglamento Y prácticamente Lo que decimos Que se actúa De mala fe Porque los funcionarios Que han estado ahí Como Indepa No han tenido La voluntad De poder trabajar Tan de acuerdo Con los pueblos Porque Bueno Te planteaban Un día de trabajo Y al mediodía Del otro día Te estaban botando Del hotel Y todo el mundo Estaba por sus pasajes Y ya no trabajaban Las conclusiones Ya no te dejaban Yo lo he conversado Con el viceministro Iván Lanegra Acá en mi programa Y efectivamente Han habido errores La calificación Bueno Ya cada quien La puede dar Pero efectivamente Han habido errores Pero Los pasos siguientes Que van a asumir Con Acamia Y DCEP Con AMIAPI Y CNA Que entiendo que Sigan actuando en bloque ¿Cuáles serían? Porque como te digo Igual vamos a tener Consultas para adelante Claro Sabemos que las consultas Van a hacerse Van a darse Ya como tú dices Y que no era No solamente necesario Que haya una norma Porque ya el convenio Lo exige El convenio lo da Entonces Ya solamente Que el gobierno No lo ha cumplido No lo ha cumplido Eso ya no Ahora Los pasos siguientes Es de que De aquí se está pidiendo Al gobierno Que responda Porque ya hemos hecho Una carta Que le hemos enviado Donde Pedimos Alcanzamos Las conclusiones De los seis talleres Que se han llevado Y del taller nacional La decisión De los pueblos Que no están De acuerdo Con la reglamentación Sino con la modificatoria Ahora Los pasos siguientes Son Es de que Nosotros En caso De que el gobierno No nos responda O siga Tenemos que pedir Una medida cautelar Para que no se diga Que nosotros No queremos el diálogo Estamos en el proceso De diálogo Pero Que también queremos Que se nos escuche Se nos respete A los pueblos La decisión De los pueblos Porque son los dirigentes De las bases Las que han optado Por este lado En decir Bueno Ustedes ¿Qué haría yo Magdiel Como Conakami Si todas las bases De Conakami De las 18 regiones Que tiene Le dijeron Ya no participes Y no vayas Me desconocen Y chao Afuera Y puede venir Al otro dirigente O asumir El que sigue Y a las finales Es que hay que cumplir Por eso vuelvo a decir Nosotros como organizaciones De los pueblos Es la máxima autoridad De la asamblea Y como es la asamblea Hablamos del mandar obedeciendo Y cuando hablamos Del mandar obedeciendo Es que la asamblea Te pone de dirigente Tú mandas Pero también obedeces A tu propio pueblo Y que eso Debe practicarse Como en todo momento En el país Porque esa es una práctica De democracia Magdiel Javier Gracias por Por venir a ambos Gracias He escuchado las impresiones De ambos Hay puntos de vista En algunos casos Muy coincidentes En otros casos Hay discrepancias En relación Sobre si la ley Debe ser modificada Antes de aprobar El reglamento Si realmente Es posible Modificar Una norma De este tipo Sobre todo Considerando Al congreso Peruano Como están Yo si quiero recoger Dos cosas Y finalmente Uno analiza Desde fuera Claro Es un rol distinto Pero yo si creo Que En el proceso De deliberación Como se le llama Deliberación interna Creo que se confundieron Se confundieron Las etapas Creo que las organizaciones Tenían que tener Su proceso Absolutamente autónomo De deliberación Y después Entrar a la mesa Con el gobierno En fin Eso no se ha dado así Lección aprendida Creo que las cosas Hay que saber separarlas Y lo otro Es que es urgente Que la ley Se difunda De manera masiva Eso también Porque la gente No conoce Claro Y no solamente Nuestros pueblos indígenas Nuestra comunidad Campesina No la conoce No la conoce nadie O sea El lamentable problema Con una ley Como esta Es que Teniendo la importancia Que tiene Es leída Muy a la ligera Y no se le conoce Magdal Precisamente No se le conoce Y eso Como ustedes ven Cuando en este proceso Recién los pueblos Los dirigentes Conocieron Estos son los términos Estos son los artículos Cuando la leen Ellos mismos reaccionan Y dicen No pues Esta ley Todo el mundo Ha bajado las manos Con la ley de consulta Pero saben que los pueblos Incluso dijeron Bien Que bien Que se dio la ley de consulta Tanto que la exequían Cuando la leen Saben que nos recoge todo Y principalmente Los artículos Que hemos mencionado Por otro lado Que quiero recoger un poco Cuando te decía De la segunda disposición Complementaria Es Que pasa con los conflictos Que ya están Ahorita Latentes ya ahí En el país Que han convulsionado Al país En muchas partes Que pasa con eso Si entra en vigencia De ahí para adelante Y para atrás No va a haber Ninguna investigación Y eso no me parece Porque nosotros Como Conakami Por ejemplo En la declaración Del MISTI Hablábamos De que se forme Una comisión De la verdad Que investigue Estos procesos De conflictos Tanto Socioambientales Como también En algunas partes De la Amazonía Que han sido afectados Por ejemplo Con esto Del Del petróleo De los pozos De petróleo Y que también No hay ninguna investigación Y ahí quiero Recalcar varias cosas Porque por ejemplo Como comunidades Como pueblos Nosotros afectados Por la minería Decimos Choropampa No pasa nada Con Choropampa Todo sigue normal Y toda esa afectación Que está pasando También lo de Caudalosa Vuelvo a repetir Hay varios puntos Que no han sido consultados Y las comunidades Las vuelves a aislar Ahora se dice Que en casos Que afecten Puede ser en aislamiento Que puede Que ahí no puede Tomar decisiones El gobierno Para hacer Un traslado Poblacional Hablemoslo claramente El traslado Poblacional Lo están practicando Las empresas mineras Lo están practicando Porque te obligan A irte de tu lugar Porque ya no te puedes Estar con tu agua Contaminada Ya no puedes Seguir la agricultura Ya no puedes Estar con la canaria No es forzada Pero te obligan A que tú solo Puedas que yo Te llaman Reasentamiento Pero te das cuenta Exacto Te das cuenta Entonces eso perjudica Y quiero dejar claro Con Acami No se está oponiendo Al diálogo Somos dialogantes Y como también Como representante Del pacto Que tenemos la coordinación Como con Acami Decimos Nosotros como pacto de unidad Hemos quedado Cuatro organizaciones No nos van a romper Más bien Todo lo contrario Nos está dando lecciones Que dentro de nosotros Como dirigentes Y como organizaciones No tenemos la formalidad De defender a nuestro pueblo Y nosotros como pacto de unidad Y que hoy mismo Lo hemos dicho Tenemos la fuerza De poderlo defender Y seguir protegiendo A los pueblos Porque para eso Hemos venido a ser puestos Como tal Como representantes Y que el gobierno Nos entienda O sea Nos sepan entender De que nosotros También tenemos derechos Que nos asisten Como personas Y también como derechos De los pueblos indígenas Por eso hablaba De los principios mínimos No negociables Y que deben estar Y que están Tanto en el convenio Y que también La declaración De Naciones Unidas Lo reconoce como tal A los pueblos indígenas Bien Magdiel Javier Gracias por venir Es un tema Que vamos a seguir discutiendo En este programa Y en otros espacios De la Mula TV Javier Torres Todos los jueves En el arriero Presenta este tipo de problemas Los conflictos sociales Y lo que viene Y lo que viene ocurriendo En el interior del país Gracias a ambos por venir Y con nosotros Nos vemos el viernes En Pasando Revista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!